En el precio pagaste, en esa cruz, dormí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar, en quererte soltar, si tú me guías? Maravillosa. Porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir. Si, mora en mi vida. Previno a la segunda estrofa. Reconozco, Señor, que tu amor garantiza, paz y seguridad, que no podía hallar, pues no te conocía. Y a mi encuentro, llegaste tú. Me cubriste en tus manos de amor. Me compraste. Me compraste, Señor, con la sangre que hoy lavas mi corazón. Grande precio pagaste, en esa cruz, por mí un día. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar, en quererte soltar, si tú me guías? Porque eres mi razón de vivir, es por eso que hoy te quiero decir. Dígalo con nosotros. Mora en mi vida. Mora en mi vida. Mora en mi vida. Dígalo con tu llagas, en ser... Dígalo con tu llagas, curaste mis heridas. Dígalo con tu llagas, curaste mis heridas. ¿Cómo he de pensar, en quererte soltar, si tú me guías? Sí, Señor, porque eres mi razón de vivir, es por eso que hoy te quiero decir, mora en mi vida. Maravilloso, Jesús, maravilloso.